Bueno, estamos esperando a Irving, pero vamos adelantando al darles la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros. Les agradecemos su asistencia y también su paciencia ante algunos inconvenientes técnicos, pero pues les damos la bienvenida a este curso del segundo de Total Ground, en donde vamos a ver el sistema de pararrayos tomando en cuenta cumplimiento de norma. Les recuerdo que cualquier duda que tengan pueden irle escribiendo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, o pueden también levantar su mano para que habilitemos su micrófono y realizarla directamente. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Irving, vengan a la empresa Total Ground. Este, estoy a punto de proporcionarles o darles ya la presentación. Y por ahí ya te vemos, Irving. Este, bueno, mi nombre es Irving Valladres de la empresa Total Ground. Bueno, mi función o en lo que yo me caracterizo es en proporcionar ayuda a los integradores o en este caso a ustedes para que puedan tener la mejor disposición o que puedan tener la mejor ingeniería e instalación en sistema de tierras, pararrayos, en todo lo que es esto. Entonces, en este caso vamos a ver lo que es el sistema de pararrayos y criterios normativos. Primero, ¿qué es un pararrayos? Un pararrayos es un sistema en el cual va a recibir la descarga o va a tener una interacción con ella para que pueda redireccionarla o tener un camino seguro hacia la tierra. ¿Sale? Ahora, si tenemos esto, ¿para qué nos sirve? Para la seguridad de las instalaciones, cuando tenemos una instalación en la cual vamos a necesitar o tenemos un lugar con alta cantidad de fluidos que sean explosivos o que se puedan incendiar, estos deben de estar aterrizados y también protegidos contra las descargas atmosféricas porque puede llegar a ser un conato de incendio o explosión. Las aplicaciones pues pueden ser variadas en lo que son residencias, oficinas, plazas, hotelería, naves industriales, postes de CCTV e industria en general. Entonces, esto nos da pie a que los sistemas de pararrayos puedan ser utilizados en todas las instalaciones. Solamente deben de cumplir dos criterios, que sea un lugar de trabajo y que tengamos sustancias explosivas o que se puedan incendiar. Esto ya vendría en referencia de la NOM 002. Tenemos también lo que son las puntas tradicionales. Estas puntas pueden ser utilizadas como jaulas de Faraday o coronas de polo. Todos los sistemas de pararrayos se calculan por medio de esfera rodante o ángulo de protección. Estas dos son el mismo método, solamente que el ángulo de protección toma en referencia lo que es la esfera y busca tener como que la intersección entre la esfera, la infraestructura y el suelo, en el cual podemos tener la mejor protección. Las nuevas tecnologías que serían lo que es el CAD, el emisor de cargas o se ioniza de cargas catódicas, el cual tiene también el propósito de proteger nuestra infraestructura, no teniendo en cuenta la, no recibiendo del rayo de una forma directa, sino que interactuando con él, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y evitando el impacto. En lo que serían las piezoeléctricas, estas se cargan de cierta manera para ser un punto más atractivo para el rayo. Bueno, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, con respecto del criterio normativo, aquí van a estar interactuando varias normativas nacionales, que serían NMX, J549, NOM001 y NOM022, en la cual, bueno, primero vamos a ver lo que son las nacionales, y después, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues podemos ver un poco de las internacionales. Primera parte de la normativa nacional, todo lo que vamos a ver son artículos del, son artículos o apartados del artículo 250 de la NOM001-C de 2012, en el cual nos dice, en este caso, que todos los envolventes metálicos deben de estar a 1.80 de distancia de nuestra instalación. Por lo tanto, si podemos ver, aquí dice 1.80, como mínimo de nuestra instalación. Este es el sistema de pararrayos. Entonces, la distancia que va a existir entre la instalación y nuestro sistema de pararrayos no concuerda con lo que es el criterio normativo. Por lo tanto, este sistema de pararrayos está fuera de la normatividad. Por lo tanto, bueno, pues tiene un punto de mejora en el cual tenemos una posibilidad de hacer la corrección o buscar un rediseño o cambiar de tecnología. Cualquiera de esas tres opciones se puede verificar. También, en esta parte de aquí, que nos dice que todos los sistemas de pararrayos deben de estar interconectados, inclusive el sistema de pararrayos. Por lo tanto, todos los sistemas de tierras de la instalación deben de estar interconectados entre sí por una unión equipotencial. ¿Qué es esa unión? Bueno, pues es un cable de dos ceros enterrado a 60 centímetros como mínimo. ¿Sale? Entonces, esa unión debe de respetarse en todas las instalaciones. E inclusive, por ejemplo, en instalaciones de Pemex, deben de ser un calibre mínimo de cuatro ceros. También nos vamos a lo que es la NOM 022, en la cual nos dice que el mantenimiento debe de ser anual y que debe de ser con un sistema de picas, con un telurómetro de picas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estos sistemas de tierras se deben de ver limpios porque deben de darse mantenimiento cada año. Por lo tanto, en este caso, se ve que no hubo mantenimiento en varios años. Cambiándonos a lo que es la normativa de pararrayos, viendo un poquito más de este lado, podemos ver que aquí nos dice que todos los sistemas de tierras pueden estar adentro del interior del edificio y haciendo que estén interconectados entre sí, llamado boudin. Es esta parte de arriba que tenemos. Entonces, esa parte nos valida lo que sería toda la interconexión de acopladores, de barras, de supresores, las cuales están en la instalación, haciéndolos hacia un solo electrodo. ¿Cuál es el único sistema de tierras que no se debe de interconectar de esta manera? Es el pararrayos. El pararrayos, por la cantidad tremenda de carga que tiene el rayo, se debe de aterrizar de forma independiente. Y ahora, ¿cuánto me debe de dar la medición en los sistemas de pararrayos? Bueno, esa medición debe de ser menor a 10 ohms. Entonces, como vemos de este lado, pues tenemos unas mediciones arriba de 100 y arriba de 27. Por lo tanto, están fuera de la normativa. Ok. Bueno, con respecto a lo anterior, también tenemos cuántos rayos van a caer en nuestra instalación, dependiendo de dónde nos encontremos. Por ejemplo, las instalaciones que se encuentran, no sé, en la parte negra, en esta sección, es donde caen más rayos. Lo que nos convierte a nosotros sería la parte de México. En esa parte, tenemos una isodensidad media a comparación de la mundial. Ahora, ¿qué es eso? Que en nuestras, en nuestra, en nuestro territorio nacional, tenemos una parte muy fuerte de lo que serían rayos, llegando hasta 30 impactos anuales por kilómetro cuadro. esa parte también nos la converge en nuestra NOM 00, nuestra NMX J549, en la cual nos va diciendo dónde son las zonas que tenemos mayor isodensidad. Por lo tanto, podríamos revisarlo en la NMX, en la sección de apartados. Ahora, proyecciones y valoración de riesgo. ¿Qué es la valoración de riesgo? Es qué tantos sistemas o qué tanto, qué tanto riesgo hay de que haya un impacto en nuestra instalación. Esa se calcula por esta sección de acá, que es la valoración de riesgo es igual a nuestra área equivalente, que es esta parte de aquí, y la cantidad de rayos por kilómetro cuadrado que tenemos por 10 a la menos 6. Esa ya es una fórmula en la cual, pues tenemos cómo se encuentra el nivel de estamos y la y el de frecuencia que está emitido en la instalación, dependiendo si es residencia, granja, tanques, etcétera. Ahora, ¿cómo se saca el área equivalente? Bueno, esta área se saca las dimensiones de nuestra instalación. En nuestra instalación tenemos diferentes dimensiones en las cuales sería ancho, largo y altura, las cuales vamos a sustituir en estas ecuaciones y nos van a dar en la valoración de riesgo. Si lo que nosotros calculamos es mayor que lo que tenemos en la tabla que les mostré, pues necesitamos un sistema de pararrayos de forma estricta por parte de esta norma. Si no, podría ser de parte opcional. Aquí tenemos un ejemplo en el cual suponemos una instalación de 200 metros de largo por 100 de ancho por unos 80 metros de altura, suponiendo que el nivel de rayos que caen en este sitio son de 3 rayos por año y que son oficinas. Haciendo todo el cálculo vemos que nuestro nivel de isodensidad o nuestra valoración de riesgo nos da mayor que lo que tenemos en oficinas que sería en este caso edificios de servicio. Es decir, 0.02 es menor que 1.032 que es lo que calculamos. bueno, para las coronas dipolo tenemos que es un ángulo de protección que puede llegar hasta 72 grados. Estos 72 grados se dan en diferentes alturas y se ocupan en terres de telecomunicaciones, edificios o torres departamentales, iglesias, postes y cámaras de circuito cerrado. O sea, es decir, estas dos tecnologías, Punta Franklin y Corona de Polo, se utilizan en lugares en donde sea muy angosto y sea relativamente alto. Las puntas tradicionales son de 90, 60 y 30 centímetros, las cuales se ponen a todo alrededor de la infraestructura haciendo el cálculo de esfera rodante y van con varias bajantes a lo largo de todo el edificio. Este cálculo de esfera rodante se maneja de la siguiente manera. Se va a girar una esfera imaginaria a través de toda la infraestructura la cual va a ser esta tiene un impacto o toca nuestra infraestructura significa que es un punto probable de impacto de rayo. Por lo tanto, lo que se va a buscar con las puntas es de que no toque en ningún momento la infraestructura la esfera que estamos proponiendo. La tecnología de piezo eléctricas o de cebado es una tecnología en la cual se generan cargas en la parte de aquí debido a que todo esto es móvil se puede cargar y por efecto Venturi y de cebado se va a transmitir a todo lo que es la punta y se va a cargar. Esta punta cargada va a ser un punto atractivo para el rayo haciendo que la esfera rodante o el cálculo de la esfera sea mayor en este caso haciendo que necesitemos menos puntas si tenemos una esfera más grande tenemos menos puntas ahora el inconveniente de esta es de que no puede llegar a radios como los que da la KDA la KDA nos da un radio máximo de 150 metros y la piezo eléctrica en el nivel más bajo nos va a dar 120 metros de radio entonces nos va a dar una diferencia de 20 metros ahora ¿cómo funciona el sistema KDA funciona de la siguiente manera? cuando va a ser el impacto de rayo se acomodan las cargas aquí arriba de la siguiente manera las cargas negativas se van a ir a la parte superior de la nube y las cargas positivas a la parte inferior y esto no es solo lo que se va a ordenar sino que también las cargas del suelo las cargas del suelo se van a ordenar colocándose la mayor cantidad negativas en la parte de arriba y otra cantidad mayor en la parte de abajo haciendo que sea un impacto directo más bien siendo que se ionice toda la instalación y que no haya un impacto directo ¿sale? entonces nuestro sistema KDA no evita que todas las condiciones del rayo se promuevan en nuestra instalación haciendo que tengamos una garantía mayor en las demás tecnologías que en este caso decimos que la esta garantía consiste en menos de 2 ohms durante 20 años esos 20 años si en tu instalación llega a haber algún problema que se supere esta esta cantidad pues nos llamas y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para bajar esta resistencia en nuestro electrodo y que sea menor a 2 ohms ok los sistemas de KDA tienen diferentes diámetros de protección 300 300 200 160 y 80 creo que tenemos una pregunta de Dante Barbosa en que consiste la garantía menos de 2 ohms durante 20 años en nuestros sistemas de pararrayos en eso consiste la garantía si esta si esta resistencia se sobrepasa que que llega a ser no sé 3 o 4 aunque esté dentro de normativa nosotros vamos y hacemos las correcciones pertinentes para llegar a ese valor indicado de menos de 2 ohms en eso consiste la garantía ok tenemos la manita levantada de Dante no sé si era para esa misma pregunta si dice que muchas gracias creo ok perfectos perfecto bueno vamos a hacer una tabla comparativa en la cual vamos a vamos a ver las diferentes capacidades de todas las puntas para rayos y piezoeléctricas en todos estos sistemas bueno la punta corona dipolo es un sistema tradicional que el radio de protección puede llegar hasta 32 metros teniéndola a un rango de 25 metros de altura y que sea una instalación de telecomunicaciones la Franklin la misma situación la maciza estas se utilizan para jaulas de Faraday es el mejor sistema de pararrayos que existe solamente que es de los más caros entonces se tiene cuenta y no vas a gastar tanto en lo que es los sistemas de punta sino en todo el conductor que se tiene que utilizar y el que se tiene que enterrar la punta piezoeléctrica es de los mejores radios de protección y se ocupa para sistemas de exteriores aunque este su radio de protección no puede llegar a ser muy grande dependiendo de el nivel de protección que esté utilizándose el sistema KDA es el sistema con mayor radio de protección solamente que tiene un pequeño tema ahí que no puede ser utilizado en sistemas de exteriores es decir que si hay una instalación en exteriores en ese inmueble pues este sistema tendría que ser revalorado por lo tanto como ven cada uno de estos sistemas de pararrayos que existen son limitantes por lo tanto te recomiendo o les recomiendo que se acerquen a nosotros a APSA y a TotalGround para tener la mejor la mejor ingeniería y que puedan tener su diseño de pararrayos en en la instalación y que vaya con un este con un criterio normativo como les decía en nuestros sistemas KDA tenemos 20 años de garantía y si nos mandas toda la información como planos de infraestructura este nivel de isoensidad o una ubicación de maps te podemos enviar lo que es la proyección esa proyección viene con todos los requerimientos y todas las puntas en donde deben de ser colocadas y cuál es el calibre que necesitan que necesitan para interconectarse y el conductor de bajada también a su vez vienen con este en la parte de abajo con qué normativas cumple que son las que acabamos que acabamos de ver en MXJ 549 NOM 001 y NOM 022 para que tengan en cuenta los requisitos para una proyección sería ubicación y coordenadas fotografías del sitio arquitectónico unifilar del plano eléctrico y alcances del proyecto también necesitamos la instalación que vamos a proteger entonces estos son todos los requisitos para poder hacer un sistema de pararrayos y con criterio normativo y pues nada más no sé si tengan alguna duda alguna pregunta al respecto que les pueda aclarar o alguna asesoría o algún proyecto en el cual quieran que los asesoremos sin ningún problema pues excelente para que ya vieron lo que vamos a ver la siguiente sesión también les recordamos que todas las sesiones que estamos teniendo las estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook para que por ahí si quieren revivirla nuevamente se puedan meter y revisar en los en vivos aquí se está guardando todas estas sesiones pues muchas gracias a todos por su asistencia gracias por responder la votación y pues aquí les dejamos el link para que se inscriban y nos vemos el siguiente miércoles a las cinco muchas gracias Irving y gracias a todos por su asistencia que tengan excelente tarde excelente tarde gracias 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 por ver el video.